¡México! 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 Este fue un fin de semana muy largo. Fue una semana bastante... pesada, al menos para mí. Y jaguar aquí de fiesta. ¡México! 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 Aquí jaguar festejando y yo muriendo. Enferma con una tos terrible. Y jaguar de fiesta. ¡México! 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 Y él paseándose con todos los invitados del programa. ¡Vamos jaguar! ¡Vamos jaguar! ¡México! 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 ¡Ganó México! ¡Ganó México! ¡Sí! ¡Ganó México! ¿Cómo están? ¡Muy buenas! ¡Las tengan todos ustedes! Me da mucho gusto estar hoy en un día tan especial grabando pues para ustedes un programa. Un programa más. Déjame ver al chavo del sonido. Sí, claro que sí. Ese chavo del sonido. Puros problemas con el chico del sonido. Sí, sí, sí. Ay, ya ando dando mi mal paso. Pero en fin. Nuevamente saludo a todos mis cuates que nos están viendo. ¡Mairita! ¿Cómo estás? ¡Muy buenas! Aquí sobreviviendo el fin de semana. Oye, ¿qué estás bien agripeda? Digo, agripada. Traigo una tos horrible. ¡Híjole! Y hoy que vengo porque México ganó. Sí, bastante contenta. Esta vez sí, mucha gente salió a votar y eso era lo que nosotros esperábamos. Eso sí. A ver, enséñame su dedo. A ver tu dedo de la votación. Producción. 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 A ver si dejan papel de baño el sanitario. Sí, se pasaron con mi dedo. No, no, no. Mira. Oye, qué bueno que este, como lo dijo por ahí aquel, el PE, que hubo un cambio político después de más de 80 años, se pudo hacer una transformación política. Ya el PRI que estaba azotando tan feo a México, junto con el PAN. Ahorita ya hubo un cambio, sin una sola pistola, sin una sola bala, más que los que se echaron antes porque algunos... Sí, hubo personas... Que iban para presidentes municipales y no sé qué onda. Así es. Les dieron... Pero bueno. Sí. Igual, lo importante es que fue, digamos que con la bandera de la paz, porque no hubo lesionados. Abrazo. Sí. Lo balajo. Abrajo. 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 La envidia de todos los que me ven. Abrajo. Pero en fin. Oye, qué padre. Qué hubo ese cambio. Yo vi que fueron votaciones bastante tranquilas a comparación del sexenio pasado, que sí hubo un poco más de ruidillo por ahí, pero esas votaciones estuvieron bastante tranquilas. Entonces, cuando a mí me tocó ir a votar, estaba llenísimo. No tardé mucho porque en el espacio que a mí me tocó era poquito, pero sí vi filas como de 100 personas por... ¿Ya ves que se dividen por letras? Sí. Sí, sí, sí. Sí, a filas interminables y el lugar estaba súper lleno. Estaba llenísimo, sí me consta. Sí, se le agradece a la sociedad que haya salido a votar. Yo creo que ese fue lo principal y que hay que agradecer a todos, a todos los que acudimos a votar, a elegir. A elegir. Porque, bueno o malo, fue una elección de una gran mayoría. Sí, independientemente del partido que haya ganado, es gracias a la sociedad que haya salido a votar para que... Así se empieza el cambio. Así es. Que la sociedad tome las riendas y ellos empiecen a tomar la decisión de quién gobierna y quién no. Y lo principal no es solamente de quién llega. Así es. Es de todos nosotros, de cada uno de nosotros, es el poder, nosotros le damos el poder a la persona que va a gobernar. Si tú no sales a votar, luego no te quejes, porque normalmente son los que no votan, son los primeros los que se quejan. Y además que si votamos por uno, no es para que sea el rey. No, no. No es el príncipe. No es el que va a decidir si se queda con más o menos, no. Él es el que va a representar a todos los mexicanos. A todos los mexicanos. Ante todo el mundo. Así es. Y nos va a administrar. Es un empleado de nosotros. Nuestro. Porque nosotros lo elegimos. Así es. Y como tal, esperemos que esta vez sí cumpla. El pueblo lo puso, el pueblo lo quita. Efectivamente. Y bueno, ya estamos más tranquilos. Ah, sí, productora, gracias por decir. A ver, tú que le entendiste. Bueno, ella, discúlpenla, anda cruda. Y no puede hablar, pero yo sí. Y con eso es que tengo la boca muy… Bueno, ¿para qué les cuento? No más me bajó el hocico y digo, qué bueno que hubo un cambio. Y ese cambio es de gobierno. Y los que estamos abajo, que somos el pueblo, decidimos quién y cómo nos administran. Y obviamente reforzándolo con nuestra conducta. No porque ya esté el Andrés Manuel, mágicamente va a cambiar México. No. Nosotros vamos a hacer el cambio. Pudo haber sido el PRI, pudo haber sido el PAN. Sí. Hasta el bronco, porque mira, hay muchos que le están haciendo así. Ahí. Sí, yo creo que el cambio de México debe de empezar de la sociedad. De nosotros, como ciudadanos, empezar a hacer el cambio. Desde tu casa, desde tu colonia, desde la zona en donde tú vives, incluso los estudiantes, ahora pueden empezar a hacer su cambio, porque ellos deciden qué futuro quieren tener. Porque ahora sí está asegurado el que estudie. Yo conozco a uno que no está estudiando. Sí, yo también. Ahora estudias. Yo también. Así, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que prepararse. Así es. Porque el futuro no es el que les estamos dejando a nosotros, es el que ustedes se están formando. Así es. Yo ya estoy viejito, ya estoy chochito. Ya estamos de salida. Ustedes creen que está de salida esta belleza. Luego van a empezar. Sí, si sale yo, la recojo. Léperos. Pero, Mayrita, ¿qué te parece si mejor vamos a la parte medular del programa? A la parte más importante del programa. Así es. A la más bella, hermosa, sin menospreciar a esta presencia que tenemos. Gracias. Que hoy nos acompaña una excelente voz. Una voz preciosa. Una gran cantante. Sí. Tiene una voz tan linda que dije, ah, canta igualito que yo. Ah. Ya la oí, pero tú haces esa. ¿Cómo se llama? Big box. No, yo no hago beat box. Beat box. Ella hace beat box. Bueno, yo sí hago beat box. Luego les digo dónde. A ver, gracias. Mejor voy por la invitada, ¿te parece? Sí, sí. Sigue presentándola. Ella es una chica que tiene una voz preciosa. Aplausos. 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 Aplausos para mi amiga Belén. A ver, Belén. Gracias. Ahora tenemos la maraca porque el chavo del sonido se le fundió a los posibles y ahora pues sin el ambiental nos vemos con la maraca. Aparte que si oyen música por ahí. Gracias, vecino. Sí, el sonido es. Es ambiental. Ajá, el sonido de ambientación es gracias al vecino. Patrocinado por. El vecino. El vecino. Ahora sí, toda tuya. Hola, hermosa. Hace un ratito te estaba escuchando que estabas practicando, ensayando aquí, vocalizando, no sé cómo se le diga y tienes una voz fenomenal. Muchísimas gracias. Dije, ah, cuando sea grande quiero cantar como ella. No, muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más al Jaguar. Gracias a ti también por acompañarme, por estar aquí conmigo y presentando un par de rolitas más a ver si les gusta. Y pues aquí feliz ya de regreso en Cancún. Había estado en México un ratito, pero bueno, ya, ya estamos de vuelta. Excelente. ¿Y cuánto tiempo tienes cantando? Tengo, no saquemos cuentas. Oh, rayos. Bueno, pero canta hermoso. Muchas gracias. ¿Cuál canción vamos a empezar? Eh, no sé, tengo ya tres tracciones, ahorita audio me dice. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se parece bien con la de No Discutamos? Ok, perfecto. Ok, excelente. Entonces, aquí dejamos a Belén con la canción No Discutamos. Perfecto. ¡Vámonos! No discuta amor, porque después, Después de la primera discusión, hay muchas más, hoy terminamos, no discutamos, tuve la culpa, fue mi error, por hoy no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿y qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera, es más, lo amo. No me pregunten que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, por Dios, que no, que no me ha ocurrido. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré y hoy lo quiero, es más, lo extraño, no discuto amor. Tuve la culpa, fue mi error, por hoy no decirte francamente que ya no te amo. Muchísimas gracias. Oye, está fantástica esta voz. ¿Qué te pareció Mayrita? No, canta como Los Ángeles esta mujer. No más, le faltó sacar las alitas y desplotar. Oye, Belén, créeme que es un gran placer, un gran honor el tenerte nuevamente en este programa. Al contrario, de verdad. Muchas, muchas gracias por la invitación. Un placer venir de nuevo. Gracias. Ahora sí, toda tuya, porque mire, chao, el sonido de todo este. Bueno, pues esta es tu casa, cuando gustes, puedes llegar al programa. Estamos encantados con tu voz. Tienes una voz preciosa. ¿Te presentas algún lugar donde te podemos contactar? Por lo general, fiestas particulares. Mi nombre es 55, 32, 28, 25, 93. ¿Quién es? Y ahí estamos, a sus órdenes. ¿Facebook, Instagram? Facebook, María Belén, oficial. Ahí estamos. Ahí te pueden contactar. Este, ¿alguno? Oye, tú sí, tú síguele y platicar. Porque entre mujeres, créeme que es más padre escuchar cómo es la plática. Y es un gran, gran placer el sentir esas notas que puedes lograr. No, muchas gracias. Que se lleguen a plantar hasta el nefón del corazón. Ojalá le lleguen al vecino, de veras. Sí, vecino. Gracias. Gracias, vecino. Gracias. Pero bueno, de todos modos ya comenzamos aquí el programa. Espero que me estén escuchando bien. Ya, si no, pues ya, ya por lo menos con que nos vean, ya es ganancia. ¿Sale? Y les agradecemos mucho el que nos estén viendo, nos estén escuchando. Y ya saben que estamos en Paraíso Cancún, televisión y radio. En las noches del jaguar. Aquí están apareciendo los medios de comunicación donde nos pueden contactar. Uno de ellos es en Facebook como Mayra Moreno. ¿Qué otros, Mayri? También nos pueden encontrar en YouTube, Paraíso Cancún, televisión y radio. Así es, en Facebook, en nuestros fanpage, en el fanpage de como Cotorreando el ratón. Los amigos del jaguar. ¿Cómo se llama la otra? Cancún al día, amigos del jaguar, efectivamente. Las noches del jaguar. Tenemos varias porque con eso de que nos hackean, si a uno se les cae el sistema, imagínense que no se nos hackean a nosotros. Bueno, de todos modos estamos ahí a la orden de ustedes. Y el día de hoy con la bella presencia de María Belén. Belén. Me encanta tu voz, ¿sabes? A mí también. Mayrita, ¿tú qué sientes cuando la escuchas? Ay, no, tiene una voz tan rica, tan suavecita. Te da esa sensación de, ay, me la quiero llevar a mi casa. Ya también, ya también, ya, 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 ya. Canta precioso. Más bien, yo le… Es el género ranchero, tal vez porque no te veo así con el traje y el sombrero, ¿no? Seguramente, seguramente. La invitación anterior, sí traje el atuendo correspondiente. Hoy me disculpo por eso, hoy me disculpo. Pero para la próxima, por supuesto que estamos aquí con atuendo y todo. Perfecto. Yo lo comentaba porque más bien cuando te oigo cantar y te veo así de civil, es así esa sensación de decir, no, qué bozarrón de esta mujer. O sea, la vieran… Yo cuando entró al foro dije, no, ella no es la cantante, ¿no? Porque normalmente ya vienen con el outfit completo. Pero cuando la escuché vocalizar, así como entre dientes, y dije, oh my God, si eso hace con la boca cerrada, ¿qué no va a hacer cuando abra la boca, Dios? Sí, no, muchas gracias. Pues bueno, aquí estamos. ¿Tienes novio? ¿Alguien que te… Este… Ahí… Pretendiendo, pretendiendo. Ah, pretendientos. Pretendientos, muchos pretendientes. Perfecto. Pretendiendo humillarme, pregonaste. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué te parece si nos cantas una canción? Claro que sí. ¿Ah? Ok. Este, ¿cuáles de las que tienes ahí? ¿Desden? ¿Desden? Sí. Ah, yo me la sé. La de Desden, ¿tú ya te la sabes? No. ¿La canta? Desde en Abolato, vengo, dicen, carnes y en el roble. Vámonos con María Belén y Desden. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. De Ángel. ¡Aplausos! 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 Tras noches de su vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas ves En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre mala serás Tú me heriste con tu dese Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir Que no ves Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar Todo el padecer Que me dio tu dese Ay amor Chiquitito Mira a mí sufrir Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir Que no ves Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ven Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar Todo el padecer Que me dio tu dese Que me dio tu dese Vámonos Gracias Gracias, gracias Esa hermosa voz que tiene nuestra amiga Belén Es una voz y dos No, muchas gracias, gracias, de verdad, gracias Oye, es asombroso lo que se puede lograr con un talento tan excepcional como el que tienes Créeme que no es porque te quiera dar coba o que te quiera alabar falsamente Simplemente mi reconocimiento hacia tu talento Muchas felicidades No, muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad La verdad se las recomiendo para sus eventos especiales, fiestas privadas Ahí estamos, ahí estamos Ella puede ser la opción perfecta para su evento ¿A qué teléfono nos podemos contactar? 55-32-28-25-93 Ahí estamos Ahí está la oficina De nuevo para quien te está viendo Lo anote despacito 55-32-28-25-93 Oye, y aparte de cantar, ¿haces algo más? Sí, sí, de hecho soy amazona, me encanta montar caballo Como el americano, las amazonas, saludos a mis amigas, las amazonas No, estaría súper para practicar eso, estaría súper Ah, este, montas caballo, ¿desde qué edad? Desde los siete años, más o menos Amazonas, escaramuza Escaramuza, así es Ajá, así es ¿Y qué consiste eso de ser amazona, de hacer la escaramuza? Es un equipo conformado por seis o ocho chicas Todas en vestimenta tipo Adelita Muy, muy a la mexicana, por supuesto Este, hacemos suertes dentro del ruedo Son cruces y cosas que a la vista de la gente no No parecen tan difíciles, pero sí lo son Y sí te puedes jugar la vida ahí, la verdad es que sí Pero es una pasión Bueno, yo, a mí me tocó ver, este, el mes que acaba de terminar A un, un candidato que se montaba en un caballo Y hace el paso de la muerte Jeca, Canaín Eh, montaba caballo ¿Tú haces lo mismo? No, él lo que hizo fue el paso de la muerte Eso solamente lo hacen los chicos Sí Yo sé cómo hacer el paso de la muerte Saludos a todos mis cuates pleperos que ya me entendieron Sí, es lo que le dice es Él pasa la muerte así Oh, my God, de calor me dio Oye, pero tú que eres tan limpia y sana Pura Te falta poquito para Pues para Para elevarte al cielo Bueno, y bueno El montar caballo, que tan difícil es Me imagino que Si no es difícil es Andar a pie Ahora, andar a caballo, ¿qué implica? Es como andar en bici Es como andar en bici, de hecho Solo que nosotras, la escaramosa, montamos así De ladito, eso es lo que hacemos Sí, de niños, literal Tenemos una silla especial, se llama albarda Y eso es lo que hacemos nosotros De lado, y es más cómodo Pero en los 15 años intenté montar un caballo No es fácil, me tiró Y en mi vida me volví a subir Me hubiera subido otra vez A quitar el miedo, es de ahí ¿Quién sabe en qué caballo te va a subir? Mira, se llevaba un bello Es que le faltaba su olivia O le faltaba su espinaca Bueno, aquí en Cancún En México, mejor dicho A falta de una hierba, pues otras hierbas Se ponen grandes No, no, no No me quedan los problemas Bueno Belén Belén, aparte de montar y cantar Haces las dos cosas al mismo tiempo Sí, en algunos eventos Sí he llegado a hacerlo ¿Qué tan complicado es emitir una nota Y ir cantando con el movimiento del caballo? Sí, tienes que ir al mismo ritmo Y aparte la respiración es distinta La técnica es distinta Sí, es un poco complicado Un poco Pero tú lo puedes hacer Sí Y me la veo que lo haces Fantásticamente excelente Pues sí ¿Esta te parece bien, Mayrita? ¿Qué es el acto que hicimos? ¿Con otra cancioncita? Me parece perfecto La última canción Y vamos a deleitarnos con su hermosa voz ¿Cuál es? No me acuerdo Pero... No 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 me acuerdo ¿Quién sabe? No, me acuerdo ¿De qué manera te olvido? Creo Pero ahorita lo chico Pero sí Creo que ya tenemos Sí, ya está Déjame ir ahí con el chavo del sonido Sí Y pues con ustedes Les dejamos Con la voz Con la ternura Con la sonida de la voz De Dulce Belén ¿Sí es Dulce Belén? María Belén María Belén Es que también Belén es dulce A todos los canciones Con Belén ¡Vámonos! 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 No Porque tus errores Me tienen cansada Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poquito de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Ya no queda esencia Del amor De ayer Aunque me jurarás Aunque me jurarás Que mucho has cambiado Para mí Para mí lo nuestro Ya está Terminado No me pidas nunca Que vuelva Aca Jamás Y cuando yo digo que no Señoras Señores Es no Hay dolor Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Ya no queda esencia Que vuelva Que vuelva a jamás Que vuelva a jamás Muchísimas gracias 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 Oye ¿Qué voz Tan más Magnífica ¡Ay! ¿Cuándo dijo? ¿Qué? ¿Osted dijo el momento? ¿Cómo le dijiste? Y cuando yo digo que no ¿Cómo debe de ser? Así es Hay que ser Macho Menos Ay sí Saludos a la Ponchis Este A ver cuando vienes Este Desgraciada Este Alfonso Piedrabuena Ya es justo que vengas Ya pide permiso Este Que hacemos Este Por escrito Un oficio Con copia Bueno Oye Me encanta Me fascina Lo que es Tu voz Tiene una Tensitura No sé cómo se le llame Que es muy especial No sé si lo alcancen A notar ustedes Ahorita Allí en En sus Aparatos Reproductores De video Y de audio Aquí en el estudio ¿Qué se siente No sé cómo se le llame No sé cómo se le llame No sé cómo se le llame Si canta Montando a caballo Imagínate No, 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 no Ya quisiera verte A no ser grato Voy a cantar Todos tenemos cualidades Todos Y dentro de las cualidades Que conocemos Y que Afortunadamente Compartes Con todos nosotros Y te agradecemos Es el video Sinceramente Muchas, muchas felicidades Muchas gracias Y ya saben amigos Que estamos en las Noches del Jaguar Y Si pueden Si quieren Comunicarse con nosotros Mayrita Pueden hacerlo Por medio de Facebook En mi Facebook personal Mayra Moreno Pueden hacerlo también A través de Paraíso Cancún Televisión y Radio Y si tienes talento Como el de Belén Este foro es para ti Ya sea Vocal Cantando Puedes ser deportivo Puedes hacer Algún tipo de magia Lo que sea Por ejemplo Algunos políticos Pero Esos hacen magia Desaparece los presupuestos Y luego salen Desaparece los presupuestos En la cartera Ya de como leyo Mira Aquí está mi cartera Bueno Si tú tienes un talento especial Que quieres mostrarle al mundo Este es un puro abierto para ti Puedes ponerte Ponerte en contacto Con nosotros En el teléfono De la oficina Es el 251-8915 Ya sé que te contesto yo Este Por lo regular En las madrugadas Que ando acá festejando O este Mayrita A lo mejor te contesta No sé Con eso de que Nos vamos rolando Los tiempos Pero aquí estamos Para que tú Te comuniques Con nosotros También por medio De Facebook O por medio De los grupos Que tenemos En donde las transmisiones Se hacen del programa Ahí también puedes Hacer tu comentario Si te gustaría salir En el programa Con mucho gusto Este foro Es para ti Oye Me decían algunos Que qué pasó Con lo de Esas de las fotos Que estaba regalando Sí Aproveitando que está La compañía Debería aquí Vamos a comentar Aquellos que Estuvieron etiquetando En la En la publicación De la semana pasada Vamos a alargar un poquito El sorteo Porque la gente Nos está pidiendo Que nos esperemos Tantito Porque es muy corto El tiempo Que les damos Para que ustedes Puedan escuchar Las publicaciones Que nosotros hacemos Los regalos Que estamos otorgando Entonces Lo vamos a pasar Para la siguiente semana Vamos a mencionar A los ganadores Así que todavía Tienen la oportunidad De etiquetar A todos sus amigos El que tenga Más de ticetas Es el que se va a ganar La sesión fotográfica No le creas mamita Yo ya hablé Con la productora Es que tú llegas tarde Ana, cuáles Tanto ganado El ganado para datos Provoca Alzheimer La sorpresa Que les tengo Es de que No necesitan Etiquetar a nadie Y únicamente Póngale ahí Jaguar Yo quiero que me hagas Mi estudio fotográfico Y lo vamos a rifar ¿Cómo la ves Mayrita? Mucho mejor Y más sencillo Entonces Si tú quieres ser La creadora De esta sesión fotográfica Te encontrarlo Nada más Escribe el perdón Ahí Yo quiero ser Yo quiero fotos Yo quiero fotos Ya Fotos no Yo quiero fotos Yo quiero fotos No más Yo quiero fotos Sí Con F No con F Fotos Yo quiero fotos Y con esto se va a hacer el sorteo ¿Para qué semana? Y más aún Este se va a hacer Para Se va a prolongar Hasta el mes De Ajo Hasta Ajo Hasta el primer programa El primer programa De Ajo Se va a hacer Sí, sí, sí Y eso es lo que me dijo La producción Pues es mejor Porque tienen más oportunidad De ganar Y de participar Para que entonces Valga la pena La sesión Y estén preparados Así es Así es Bueno mis amigos Pues ya saben Aquí estamos En Paraíso Con Televisión Y lamentablemente El tiempo Se va De granicina Y pues no nos tengo Tomás que Agradecerle A nuestro invitado De hoy María María La voz de Ángel Gracias hermosa Por habernos acompañado Muchas gracias Espero ver muy pronto Aquí te esperas Y con nuevas canciones Y con nuevas amiguitas Excelente Así es Bueno Pues mis cuates Nos vemos Para la próxima Semana ¡Nos vemos! Se acabó El programa Pero nos vemos La próxima semana Aquí En Paraíso Cancún Televisión Y Radio Paraíso Cancún Televisión Radio De México Para todo el mundo Radio ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.